Y ahora el sabor, y ahora el sabor, con el maldito nene Calma, la chaparra, la chaparra, échale, échale Estrellas de la cumbia Sonido tornado Enrique Álvaro En Kansas City Razón Él te representa Y en Atlántico Sonido la roca Estrellas de la cumbia Y los poderosos Estrellas de la cumbia Y para el nuevo invasor Chiquito Rosales En Cruz Nueva York En Cruz Nueva York Amor 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 Gracias por ver el video.